Buenas mis amores, bueno muchas bendiciones para todos, miren hoy les traigo una cabeza en la cual voy a asarla, que mañana la vamos a asar con leña, vamos a esperar a que el fuego, que la leña se gasta así que se haga como tipo carbón y la vamos a asar, entonces la vamos a asar desde hoy, aquí que lo que tengo, esto es rapidito, aquí tengo ajo en polvo, una cucharada, una de cebolla en polvo, una de cilantro, una de comino, ¿cuántos limones? ¿3? El jugo de 2 a 3 limones, la misma javita ahí donde estaba ella para ponerle, vamos a ponerle, de 1 o 2 cucharadas de, ah tú no crees que se lo cuente pa mañana, ¿de qué? bien, vamos a botar estos frijolitos de hoy, entonces mi gente, mi marido ahí preguntándome que si, guarda unos frijoles, miren, hacemos así una mezcla, le vamos a poner sal gruesa, pero yo voy a coger donde mismo, donde mismo estaba ella, yo la tenía, yo la voy a poner aquí adentro, porque esto va a estar así hasta mañana, mi gente, para que eso coja bien el gusto, ahí así, vamos a poner ahí, vamos a revolver todo bien, y vamos a ir echando esa mezcla, bien por todos los cachetes, bien, está volviéndolo así, lo que ahí apenas no se ve, pero así ve, para que se quede todo impregnado ahí adentro, y por la parte así de afuera del pellejito, se le pone, y por aquí, así para que quede bien rico, mi gente, no sé si lo están viendo bien, hay que acercar más para acá, y entonces, eso lo vamos a dejar así adentro del nylon, ¿verdad?, miren que rico, así, ahí adentro de ese nylon, lo vamos a dejar por unas 12 a 14 horas, más o menos, o un día entero, mucho mejor, ¿ok?, le ponen la sal a gusto de ustedes, cantidad necesaria, y vamos a cerrarlo, ya para mañana, se pone en el refrigerador, en otro nylon, bien tapadito, ya para mañana entonces, empezar a hacerlo en leña, ok, mi gente, y va a quedar riquísima, mañana por la mañana, cuando empecemos a hacerlo, yo ya lo que le pongo nada más es un poquito de mostaza, ligada con un poquito de miel y un poquito de vinagre, y se lo untamos, ya después, mañana ustedes lo verán, así que hasta mañana, mi gente. Hola mis amores, bueno, aquí de nuevo, ya pusimos ahora mismo la cabecita, y lo que vamos a hacer es, que la vamos a dejar ahí, más o menos, hasta que, hasta que esté ahí, claro, hasta que esté ya, que ustedes la vean, bien hechecita, doradita, sin apuro, mi marido va a ir mirando ahí la candela, y después, bueno, ya mi marido la sube para arriba, para allá, para la casa, cuando esté lista, y lo otro es, que mi marido le gusta más lo que es la mostaza, ya con el, con un poquito de vinagre, que le dije que le iba a echar, o limón y mostaza, como yo le dije, que le iba, y miel, entonces lo que vamos a hacer que, después se la ponemos ya, casi, al final, para durarlo un poquito, ok, se le pasa con la brochita, y se le echa, eso es opcional, ok, mi gente, así que entonces, ya nos vemos ahorita, que aquí afuera hay tremenda friandad, hasta ahorita, mi gente. Bueno, mis amores, aquí, miren, como quedó ya esa cabecita, riquísima, miren como, como quedó eso, miren que cosa más rica, escuchen, me quedó espectacular. Se quedó, que la hice yo. Y quién hizo el sazón, mi gente, quién adobó la cabeza, quién es la que estaba ahí abajo diciendo, menos leña, aquí, suave, por aquí. Bueno, mi gente, espero que se animen a hacerla, bueno, si no, si no quieren hacerla en el patio con leña, con capón, ok, en el horno la pueden hacer, que no hay problema, la dejan adobada de un día para otro, y miren, miren cómo está eso, miren, mi número prueba ahí, vamos a, para que pruebe, a ver, dime. Ay, qué cosa más rica. Está rico, escuchen para allá, escuchen, cómo suena eso, mi gente. Bueno, les deseo a todos un buen día, muchas bendiciones para todos, espero que comenten. Y hoy es primer remate, no hayas trabajantes. Mi gente, no puedo, no puedo con mi negro, no puedo. Bueno, espero que pasen un buen día, discúlpenme, y los dejo, porque esta gente tiene un hambre, se lo juro, que tienen un hambre que me traen loca, para ya picar la cabeza y ya para que como. Entonces, solo me resta decir que si Dios quiere y lo permite, pues seguiremos en la siguiente receta, mi gente, ok. Así que, chao. Chao. Chao, chao, adiós, 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 bye, ya no hemos hambre.